Muchas veces leemos noticias como que Tesla te actualiza el firmware de todos los autos en menos 4 segundos o que Google está corriendo los pipelines desde la luna o que Microsoft hace cosas que nadie hizo en el mundo del desarrollo del software y te estarás preguntando ¿Por qué no estamos todos haciendo eso? ¿Qué es lo que hace estas empresas hagan esta cosa tan especial que está tan fuera del alcance de todos? Bueno, se me ocurrió hacer una nueva sección en la cual vamos a estar analizando cómo hacen testing en las grandes empresas, ¿bien? y aparte cómo hacen testing obviamente viene de la mano cómo hacen software, en definitiva Así que vamos a estar analizando en varios videos de acá a futuro Hoy vamos a empezar con una empresa que es Airbnb y después vamos a estar analizando otra Vamos a analizar qué problemas tenían, cómo los solucionaron y cómo están haciendo las cosas hoy para reflexionar sobre cómo estamos haciendo las cosas ahora, nuestros trabajos si podríamos implementar esos approaches que estas otras empresas usaron si son viables, si no son viables, ¿por qué? y en definitiva poner la cesera a trabajar ahora sí, con mi remera de Hasbula, los espero en este video La mayoría de nosotros trabajamos en empresas grandes o a veces en empresas más chicas, en startups pero seamos sinceros, la mayoría de las veces no son empresas que sean innovadoras en lo que respecta a tecnología y muchas veces son empresas grandes o sobre todo entidades del gobierno estamos lidiando con un montón de código legacy y un montón de tecnologías un poco obsoletas, digamos que con mucha suerte estamos tratando de renovar un poquito pero la verdad es que nunca vamos a tener como algo muy de punta digo, en mayoría, salvo alguno que otro caso, puede que sí pero la gran mayoría siempre vamos a estar trabajando con cosas bastante obsoletas medio viejunas, sin mucha posibilidad a hacer algo muy loco entonces yo me pregunté, chi, ¿cómo hacen? ¿qué es lo que hace diferente a un Google? por ejemplo, un Facebook, ¿no? que uno los tiene como baluartes de la innovación que codean mientras se tiran en toboganes es como una cosa muy loca que decís, chi, ¿pero cómo hacen realmente? y es lo que me propuse analizar en este video y además, como parte de este análisis, me propuse decir ok, ya sabemos cómo hace testing Google, por ejemplo ¿podemos hacerlo nosotros? ¿es escalable a nuestra empresa? ¿por qué sí? ¿por qué no? ¿qué nos está limitando a hacerlo así? así que los voy a invitar a pensar un poco a analizar qué es lo que hicieron bien lo que hicieron mal estas empresas cómo lo solucionaron y ver si ustedes pueden implementar quizás lo mismo en sus proyectos en este caso, como les dije, vamos a estar hablando de Airbnb conocidísima aplicación para alquilar una casita, un lugar, una granja, lo que sea cuando te vas de vacaciones yo la uso muchísimo la aplicación la verdad que funciona de perinolas la usaba estando en Argentina la uso en Nueva Zelanda todo funciona bien los pagos se hacen perfectos tiene un montón de integraciones para pagar un montón de integraciones con otras aplicaciones para planificar tus viajes es una cosa de locos entonces, ¿cómo hacen para tener semejante sistema andando y que funcione bien y no impacte el usuario final? vamos a arrancar, para no sentirnos tan mal con nuestros propios proyectos o nuestras propias empresas por los problemas que tenía esta gente y para que vean que no es que porque sea Airbnb o porque sea Facebook hacen todo perfecto desde entrada, ¿no? no, 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 no muy diferente fue el asunto y permítanme acá yo hice un resumen no estuve leyendo bastante hice un resumen de qué cosas no estaban muy bien cuando decidieron cambiar el rumbo por arrancar con algo no tenían una regresión automatizada bien, se hacía todo de forma manual ya arrancamos complicadísimos los commits, bien los desarrolladores que estaban haciendo la aplicación eran pulleados directos al master esto no es joda ellos mismos lo dicen que lo hacían así pulleaban directo al master y bueno, si anda, anda y si no, no sé, vamos para atrás y lo arreglamos desastre tenían unos specs, bien lo que conocemos como features en Gherkin specs en lo que es C Sharp esta gente está usando Ruby por lo que estuve viendo unos specs por ahí tirados pero nadie sabía cómo ejecutarlos nadie sabía si funcionaban bien las últimas veces que se habían ejecutado algunos fallaban, otros no fallaban medio aleatoriamente como que no eran muy confiables que digamos ¿qué pasó? la gente dejó de mirarlos porque a veces fallaban, a veces no fallaban los nuevos empezaron a dar cuenta que nadie le daba bola a esos tests y dijeron chao, ¿para qué me voy a calentar yo en hacer andar esto si nadie le da bola? y ahí quedaron abandonados lo primero que se implementó y que hace la calidad y no necesariamente es testing fueron pull requests para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con pull requests y si no están familiarizados les recomiendo que vayan a mi curso de programación para testers los pull requests es básicamente cuando uno como desarrollador considera que ya terminó de codear su partecita en la que está trabajando y envía esto llamado pull request para que alguien lo revise y si está todo bien si los estándares del codeo están bien y la sintaxis está todo joya te lo van a probar y una vez que está probado se mergea a donde se tenga que mergear de vuelta si no comprendes muy bien qué son estos términos a grosso modo significa que el trabajo que vos hiciste y que alguien miró y dice sí, está todo bien lo mergean al trabajo general más actualizado que tienen del sistema es un poquito más de eso pero yo creo que con eso se entiende la idea ya de entrada esto de meter pull requests se empezó a sentir como lo correcto ¿bien? no fue algo que de un momento para otro dijeron tienen que hacer pull requests o si no van a ser todos despedidos no fue algo que empezaron a hacer y la gente empezó a ver dijeron che, uh, mirá está bueno hacer esto me ahorra trabajo porque no estoy mandando errores sin que alguien los vea entonces ¿por qué no hacerlo? y ahí empezaron a hacerlo y eso ya cambió bastante el paradigma de calidad de cómo esta gente estaba haciendo el sistema y de vuelta les digo esto de que empezaron a dar el ejemplo de cómo hacer las cosas y no a ordenarlo porque si bien puede funcionar en empresas chicas esto de decir ok, hagan las cosas así porque lo dijo el líder de ingeniería puede funcionar en una empresa chica con 5 o 6 personas pero cuando tenés una empresa grande con muchos equipos lo más probable es que se te ortiven todos te armen un piquete te pongan a quemar gomas ahí en la oficina y no le den bola a nada de lo que dijiste que tenían que hacer entonces dando el ejemplo mostrando por qué que funciona y haciéndolo vos lográs que los otros empiecen a sentir como que ese es el camino correcto y que vean los resultados en definitiva lo siguiente y siguiendo todo este lineamiento de dar el ejemplo fue enseñar a los equipos cómo escribir casos de prueba no tenían ningún tipo de práctica ni ningún tipo de conocimiento de las técnicas de caja negra de caja blanca entonces empezó a explicar todas estas técnicas que ya hemos visto en la academia tester que próximamente va a ser un curso de introducción al testing en Udemy todo esto lo empezaron a ver le empezaron a dar estructuras a sus test y de esta manera tuvieron un aumento en la calidad del sistema que estaban entregando porque simplemente lo estaban probando mejor de entrada estructurando mejor sus casos de prueba y esto se empezó a incluir en algo que a mí me pareció muy inteligente y que creo que yo voy a implementar ni quien tenga una opción fíjense ya acá tenemos una idea de qué hacer empezaron a hacer un newsletter bien semanal yo digo que no hace falta que sea semanal quizás porque es mucho quilombo en el cual se hacían highlights de pull request ¿no? de pull request con código muy bien hecho de muy buena sintaxis con una lógica bien implementada sin abuso de expresiones regulares ni nada muy críptico entonces se empezaba a mostrar eso en el newsletter la gente decía uy mirá este pibe está haciendo esto así que bueno voy a copiarlo y aparte de eso se capacitaba en técnicas de caja negra de caja blanca técnicas de testing y a todo esto se le felicitaba ¿no? a la gente que hacía estas cosas bien así palmadita en la espalda highlight de la fecha Pepito que escribió casos de prueba de unit test perfecto que hizo toda la sintaxis perfecta entonces eso le da visibilidad a cómo hacer las cosas bien porque muchas veces ¿qué pasa? uno como desarrollador o como tester dice no sé si estoy haciendo las cosas bien pero me da miedo preguntar porque creo que los demás piensan que yo debo estar haciendo las cosas bien entonces yo pregunto voy a caer en que no capaz que no estaba haciendo las cosas bien o que no sé qué estoy haciendo eso pasa muchísimo en la industria del software es un miedo que se tienen que sacar cuanto antes y esta es una buena manera de quizás hacerlo de una manera más sutil a través de un newsletter y que la gente vea cómo se hacen las cosas bien y no que tengan que salir digamos a decir che estoy haciendo las cosas bien o no por otro lado y algo que también me parece muy bueno y que ustedes ya podrían empezar a implementar sobre todo si son líderes en sus equipos de testing es darle un lavado de cara al bootcamp con el cual hacen el onboarding la iniciación a los nuevos testers fíjense la documentación está actualizada le da las herramientas a alguien que arranca hoy para hacer su trabajo bien como tester eso no les cuesta mucho hacerlo y les pido por favor que lo hagan porque ayuda a todos los nuevos y a veces a los viejos también a ver qué más tenemos acá para que todos pudiesen ejecutar sus casos de forma local sin que sea un quilombo se normalizaron los ambientes dev qué quiero decir con esto usaron background combinado con chef para correr los dev locales en instancias de linux usando virtualbox con una configuración tan parecida a producción como fuese posible para tratar de replicar encontrar cualquier asunto que estuviese pasando en producción que a veces no se encuentra tan fácil en los ambientes de prueba o de dev de esta manera los chicos trataban de recrear lo máximo posible producción para encontrar esos errores antes y de vuelta como acá noté los muchachos estos de Airbnb usan Rails bien que no es algo tan difundido pero bueno alguna gente todavía lo usa como Airbnb que escúchame es una aplicación enorme usada por millones de personas entonces lo que hicieron fue meter Zeus también para que los ambientes Rails fuesen precargados super rápido y así correr los test a la velocidad de la luz fíjense todas estas tecnologías que les fue nombrando que a ver son muy propias de Rails que quizás no conozcan como Zeus por ejemplo también tienen Wattir para escribir casos de prueba en Rails no es algo muy buscado pero existe acá no lo mencionaban pero yo supongo que están usando Wattir los muchachos para hacer los casos de prueba automatizados y después se implementaron la paralización de ejecución de test con Solano para aumentar la velocidad en vez de esperar de correr todo un tirón paralelizaban corrían varias cosas en paralelo y ahí nos vimos en el curso y finalmente otra cosa que les quería decir es que estos muchachos entendieron que no pueden seguir todas las mejores prácticas al pie de la letra y es algo que yo les digo mucho a ustedes las mejores prácticas son unos lineamientos no es algo que ustedes tengan que seguir sí o sí sobre todo cuando seguir la práctica la mejor práctica al pie de la letra hace que no entregues el laburo más rápido ni de forma más eficiente ahí es al divino botón seguirla fíjense que tienen que adaptar siempre hay limitaciones siempre hay que jugar con distintos límites que nos ponen las empresas entonces ahí vos tenés que fijarte cómo adaptar esas mejores prácticas a tu caso en particular y una de las recomendaciones que yo también se las doy a ustedes es no dejar de testear nunca traten de testear todo el puto tiempo como bueno perdón no puedo decir eso traten de testear todo el tiempo porque eso es lo que va a llevar a la calidad no hace falta testear ni más rápido ni nada testeen todo el tiempo eso es lo más importante si pueden testear más rápido joya ¿no? pero testeen todo el tiempo ahora de toda esta información que les dije de todas estas cosas por las cuales pasó Airbnb ¿qué cosas podrían ustedes implementar hoy en día? digamos ya a ver yo creo que en este caso no vemos ninguna limitación que tengamos ya en nuestro proyecto no es que estamos diciendo que los muchachos tenían unos servidores en Marte que les permiten no fueron cosas bastante sencillas bastante lógicas las que siguieron y que vos podrías observar hoy en día si ya la están implementando en tu proyecto y si no sugerirlas por ejemplo tener un buen onboarding bien un buen bootcamp para la gente que viene a sumarse al equipo de testing eso es una cosa fundamental tener un newsletter semanal me parece algo muy muy bueno ¿por qué? porque de esta manera estás mostrando lo que la empresa espera bien el nivel de excelencia digamos que la empresa espera lo mostrás estás mostrando cómo hacer las cosas que muchas veces alguien que por ahí es un poco introvertido no va a salir a preguntar y lo ve ahí y dice ¡ah! mira! y por otro lado estás explicando dando tutoriales haciendo cosas que sirven digamos a tus empleados y no es puro ruido de newsletter pero Pito se fue de vacaciones a Bariloche mira las fotos de nuestro CEO con su perro no a nadie le importa eso pero si hacen este tipo de newsletter yo les aseguro que la gente va a tener muchísimo más engagement que va a tener más interacción digamos con la empresa y eso va a sumar mucho después el tema de correr test en paralelo es algo que ya deberían estar usando si hacen automation sobre todo es algo muy muy útil no tienen por qué correr la automatización de un tirón en un solo thread digamos pueden tener multithread correr todo en paralelo hay un montón de herramientas para eso incluso pueden usar Jenkins y sus ejecutores para eso recuerden que tienen el curso de Jenkins en Udemy si van a freerangetesters.com lo van a encontrar ahí ¿y qué más hicieron los muchachos de Ray? bueno gente pull request eso es algo que ¿cómo no estaban haciendo pull request? si no están haciendo pull request nada háganlos es como lo mínimo que tienen que hacer ¿no? y bueno unit testing eso es más para el lado de los devs obviamente que si estás haciendo automation y haciendo código para automation también tendrías que hacerlo pero más que nada para los devs hagan pull request muchachos no hace daño incluir al tester si el tester tiene conocimientos de código en los pull requests yo de hecho he estado aprobando pull request por los últimos años al equipo de desarrollo y yo no trabajo como desarrollador digamos o sea soy desarrollador en testing pero bueno me entienden pero fíjense que son cosas muy sencillas muy mundanas las que ustedes pueden implementar hoy para tener mejor calidad en sus productos y son enseñanzas muy válidas creo yo que nos dejó Airbnb en este primer video de cómo catso testean las empresas grandes así se va a llamar esta sección y los voy a estar esperando en el próximo video donde vamos a estar viendo no sé capaz que Tesla capaz que Google capaz que Facebook no sé algunas de esas empresas vamos a estar viendo vamos a estar analizando bajo nuestra lupa tester cómo usan ellos sus procesos qué herramientas usan y vamos a estar viendo si sacamos alguna idea ahora sí los espero en el próximo video de Free Range Testers no se olviden que tienen los cursos en Udemy programación para testers Selenium con Java y Cucumber API Testing también con Java y Cucumber también con Groovy Jenkins y GitHub Actions y también el último curso que es el de Cypress en To End Automation y está por salir el de Introducción al Testing con toda una rama nueva para los testers manuales ahora sí los espero en el próximo video